El abogado defensor de uno de los familiares de Alí Pérez, los que llevan a cargo la orquesta de Pacho Valoran actualmente. John, ¿cómo quedó este proceso en este estado de la diligencia? Es un fallo en primera instancia del jugado tercero penal del circuito. La Fiscalía de Bogotá pidió la precaución en el archivo de las diligencias en favor de los señores Pérez. Y el juez considera que faltan pruebas por practicar a efectos de que se dé definitivamente la precaución. Nosotros creemos y consideramos que todas las pruebas que hay en el expediente son claras y cristalinas para que esto se archivara. Y hicimos los recursos ordinarios de apelación, tanto la Fiscalía, que es el ente acusador que debe estar encargado de acusar y de sentar en el banquillo de los acusados a todos los procesados en el país. Ella misma está pidiendo la precaución porque aquí no hay existencia de delito alguno en ningún aspecto. Ni se han violado los derechos de autor del maestro Pacho Galán en sus obras musicales, ni mucho menos se han violado sus enseñas comerciales ni su marca. Porque la familia Pérez desde hace 40 años es historia musical igual que la familia Galán. Y ellos regentan ahora mismo y tienen los derechos protegidos en la superintendencia de sociedades en forma mixta. Bueno, fueron casi más de 3 horas 10 minutos la diligencia de hoy, viernes 8 de octubre del 2013. ¿A estas alturas cuál fue el fallo después de estas instancias? El juez decide, vuelvo y reitero, que él considera que se deben practicar más pruebas para archivar el proceso. Nosotros consideramos que están las pruebas claras, contundentes y completas, así como la Fiscalía. Apelamos y eso ahora a la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, para que sean ellos quienes estudien el caso y den definitivamente un fallo de si se sigue investigando o no, pero la familia Pérez aún no tiene imputación de cargo ni han sido condenados por delito alguno. Ellos no son delincuentes. ¿Qué se pelea aquí exactamente? ¿La razón social? ¿El nombre? Lo que sucede con esto es que por un lado están los derechos patrimoniales de las obras musicales del maestro Pacho Galán, de los cuales ellos reciben regalías cada vez que la orquesta Pacho Galán, que regentan los Pérez, toca cualquier orquesta en el país y en el mundo. Ellos tienen eso inscrito en la Superintendencia de Sociedades, hacen parte de la orquesta. En el año 92 el maestro Alí Pérez Camacho le inscribió en Cámara de Comercio. Ellos han seguido con esa vocación hereditaria de esa historia musical y la familia Galán está tratando de que los Pérez no utilicen el nombre de orquesta de Pacho Galán ni cantemos las canciones cuando ellos no tienen facultad legal para prohibir que se canten las canciones porque son apenas dueños del 50% de los derechos de autor, mientras que el otro 50% está en manos de la Pell Music Internacional, que es una multinacional con sede en Alemania y eso es imposible, que la Pell Music vaya a prohibir, no solamente a los Pérez, a cualquier músico del país que toque una pieza musical del maestro Pacho Galán siempre y cuando se estén pagando los derechos en Saico y Asimpro de autor para tocar eso. Entonces lo que están discutiendo los Galán, familia Galán, es que los Pérez no utilicen el nombre de orquesta Pacho Galán, pero eso es imposible porque ellos tienen la orquesta inscrita en Cámara de Comercio del año 1992, desde el año 62 el maestro Alí Pérez Camacho, hace parte de esta historia musical de la orquesta y siguen ellos con la orquesta. Pacho Galán simplemente hizo una solicitud de marca y se la concedieron, pero la familia Pérez tiene una autorización de la Superintendencia de Sociedades que salió en el 2009, primero que la marca de la familia Galán y por lo tanto tienen prioridad de derechos y aquí no hay delito alguno. Esto es un escenario civil y administrativo, mas no penal. Y los perjudicados aquí son los Pérez, porque el maestro Pacho Galán perdió sus derechos a sus fallecimientos, no siguieron sus herederos explotando esta enseña musical, pero sí se benefician con la realidad y la familia Pérez cada vez que tocan hacen un homenaje y exaltan las memorias del gran maestro Pacho Galán que de seguro en el cielo junto con el maestro Alí Pérez está sorprendido de esta pelea jurídica que han montado los nietos del maestro Pacho Galán. Pacho Galán, 35 años, está cantando Maricumbe. Orquesta es una cosa, obra es otra. Orquesta es mantener 16 familias durante 30 años para mantener familias. Es una empresa que se ha hecho, es la prima del negocio, no tiene nada que ver con obra. Obras son de Pacho Galán, mientras nosotros hemos tocado, todo eso le produce regalías a ellos. Hemos sido unos trabajadores de ellos durante tantos años y nosotros nunca hemos cogido un peso de eso. Ahora, si llegamos a eso a una demanda laboral, donde han sido 7 familiares Pérez, si llevamos a eso a una demanda laboral, eso se va lejísimo. O sea, tienen que ser respetuosos con una historia comercial que al contrario, nosotros el nombre sí no, porque vienen a asistir de... ¿Dónde estaban estos nietos? Hubo una relación Pacho Galán-Ali Pérez. Yo soy hijo de Ali Pérez. Los que están discutiendo son nietos, son terceros. Además, el señor Armando Galán acaba de fallecer. O sea, todo ese poder se extingue. El señor Armando Nayar, que representa los intereses de la familia de Pacho Galán. Bueno, se había sido situada por parte de la Fiscalía de percusión de este proceso. No fue aceptado por el juez. ¿Cómo queda ahora este estado? Bueno, ahora mismo el juez determinó que existe elementos materiales probatorios que indican de que los señores Pérez Chávez están incurriendo en las conductas punibles del artículo 306, que es usurpación de marca o patente del artículo 270, 271, derechos patrimoniales de autor, derechos patrimoniales morales de autor. ¿Qué sucede ahora? Ahora es que estamos a la espera de un recurso de apelación donde el tribunal decida para que se continúe la investigación contra estos señores, ya que por parte del juez de primera instancia que hay suficientes elementos materiales probatorios y evidencias físicas que nos indican de que estos señores están cometiendo una conducta ilícita en contra de la familia del maestro Pacho Galán. ¿La Fiscalía por qué no lo toma así de esa forma, doctor? Siempre se ha sorprendido este representante de víctima porque la Fiscalía en su oportunidad, el fiscal anterior que estaba en esa delegación, el doctor Sopo había solicitado imputación de cargo contra la familia Pérez o señores Pérez, pero automáticamente entra esta nueva fiscal, nos retira la imputación, afectando los derechos de la víctima y solicita una preclusión. Circunstancias que hoy el representante de la víctima puede decir que desconocen las normas sobre la materia, las normas que hablan sobre el derecho de autor, la decisión del 486 de la comunidad andina, las normas que hablan sobre quiénes tienen la manera de utilizar, de reproducir unas obras literarias. Eso es lo que sucede aquí, falta de conocimiento sobre el tema. Y es lo que hoy el juez, con su gran ponderación y razonabilidad, nos indicó de que efectivamente hay elementos que indican de que los señores Pérez Chávez están cometiendo una conducta ilícita. ¿Pasa entonces el proceso a mano del Tribunal Superior? Hoy el Tribunal Superior, sí, ya posteriormente tomará la decisión dentro del término que le corresponde por ley para decidir si confirma la decisión de primera instancia, que es seguir contra los señores Pérez, la investigación por los delitos antes. Solo queda fijar fecha, ¿no? Solo queda que fije en fecha para tomar esa decisión. ¿En este proceso hay algún tipo de ocultamiento de documentación por parte de la Fiscalía? Bueno, nosotros en la audiencia solicitó de progresión y el traslado que dio la Fiscalía nos dimos cuenta, la señorita Beida Garán nos dijo y manifestó en audiencia que la Fiscalía le habían aportado muchos elementos materiales probatorios y que nunca los trajo a colación aquí. Y eso es lo que se sorprende a la víctima, y esta representante víctima, que por qué la Fiscalía no trae los elementos que en sí indicarían de que efectivamente hay unas conductas punibles que se le pueden indicar a los señores Pérez Chávez. Esa situación es sorprendente para nosotros como víctimas y es necesario que la Fiscalía General de la Nación tome medidas correctivas sobre ese asunto. ¿Usted va a impactar en algún tipo de solicitud al respecto? Claro, porque también en la decisión del juez se muy claramente dijo que la Fiscalía está omitiendo el cumplimiento de la normatividad de la materia y de los elementos materiales. Gracias por ver el video.